Es un poco hardcore esto, la verdad, sí. Bastante satánico. Mirad lo que nos hemos encontrado aquí colgado de un árbol. Pero es que hay otro. No, no, aquí hay otra. Aquí hay otra. Allí. No, 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 no. No hay otra sorpresa dentro que ya adivinaréis a lo largo del videoblog. Y nada, ahora voy a ir camino a Toledo. Acabo de llegar a mi destino en Olear del Rey. Y ahora sí os voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer. He quedado con un amigo que es fotógrafo y tiene un estudio. Y bueno, hoy vamos a hacer un videoblog distinto. Y voy a entrar para verlo y empezar esta nueva aventura hoy. Y nada, espero que os guste. Buenas, tío. ¿Qué tal, manchotes? Muy buenas. Este es Álvaro. Buenas. Y este es el que... Ayúdate. Muy buenas, yo soy el fundador de New Project y principal fotógrafo. Y voy a ayudar hoy a una sesión de fotillos. Bueno, a mí ya me conocéis y vamos a hacer un videoblog distinto a lo que llevamos haciendo durante todo este tiempo. Ya lo veréis. Y bueno, es especial porque es la primera colaboración que hago con alguien en YouTube. Y la mía también. Decimos que era el sobre que os he enseñado antes. Pues sí, dilo. Vale. Pues hemos pillado unas bombas de humo, que era el sobre que habéis visto. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer como una fusión de dron más cámaras. Vamos a fusionar colores con humo, fotos y drones. Y nada. A ver qué sale. A ver qué tal se nos da. Y ahora, bueno, vendrán unas modelos también, ¿no? Sí, viene una modelo y van a ser dos y al final solo ha podido venir una. Pero bueno, en futuras colaboraciones esperemos que pueda venir y en alguna más. Este video luego queda abierto porque quién sabe que pueda haber una sesión de otra parte. Bueno, pues otra de las cosas que vamos a hacer antes de irnos a hacer la sesión de fotos con el humo es que me va a hacer el favor de hacerme una sesión de fotos para luego, ya veréis, que lo quiero poner en el banner del canal de YouTube y de la página de Facebook. Y vamos a ver cómo sabe. Le doy las gracias a este chaval por hacerlo. Bueno, pues nos vamos hacia Toledo y a buscar la modelo para irnos a hacer las fotos. Aquí estamos esperando que todavía no ha salido. Estamos aquí a la calor. Hace calor. Mucho calor. Estamos en las sombras. Acabamos de llegar al sitio. Aquí estamos todos y vamos a sacar las cosas. Y nada, ahora os enseñamos dónde ir, dónde hemos venido. Y vamos a dar una vuelta primero para ver dónde decidimos poner una sesión de fotos. Vamos a dar la vuelta de incógnito. Vámonos. Eso es, vamos. Vamos a dar la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.